hola hola cómo están pues unidos a un día más aún necesito dinero y pues bueno pues les pido nada más que se suscriban que le den like el vídeo y que compartan también pueden comentarme si quieren que les dé la opinión mi opinión sobre alguna cosa lo que sea no importa y pues ya en esta ocasión pues traigo una si bien el vídeo anterior me compré unos pistachos entonces hoy me los comeré entonces disfruten viendo de comer y ¡Suscríbete! 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 Y pues bueno, si ya llegaron hasta acá, pues no se dan mala onda, necesito dinero entonces ojalá me pudieran ayudar a lograr monetizar este canal YouTube me pague algo A ustedes no les cuesta nada Regálenme un like Regálenme un me gusta Un compartamos Vean el video Y este Pues si quieren que les diga algo En esto que es nada que decir Pónganme ahí En sus comentarios Alguna pregunta Sobre cualquier cosa que quieran Yo piden, yo voy a opinar Entonces Pónganmelo por dentro Entonces no sean mala onda Vean el video que a ustedes no les cuesta Y a mi me puede hacer ganar dinero Saludos hasta mañana